hola cómo están a todos gracias por estar nuevamente viendo los vídeos acá tengo un nuevo unboxing y los paquetes que me llegó el 4 de septiembre en la cual voy a hacer un unboxing de cada producto y acá tengo cuantos días me está tardando el método de envío los voy a ir mencionando muy bien puedes suscribirse a este canal den me gusta este vídeo vean los demás vídeos tengo interesante material que pueden ir viendo muy bien comencemos acá tengo un pequeño paquete que me llegó desde aliexpress por método de singapur post un pequeño paquetito que me tardó a 65 días este fue enviado el 2 de julio acá tenemos algunos sellos esto ya llegó en agosto no veo la fecha pero creo que es el 26 o 28 años entonces recién me entregaron esto y bien vamos a abrirlo a veces los pequeñitos tardan más a veces pasan desapercibidos por los carteros bueno este es un dispositivo bluetooth esos no son los normales que venden por la feria si no es un poquito más especial y esta marca órico es muy buena marca recomiendo recomiendo que puedan comprar no solamente dispositivos bluetooth también tiene cables adaptadores todo tipo de accesorios para la computadora entonces esto lo voy a utilizar más que todo para trabajar y que tengo unos manos libres si a mí con lo cual necesito conectarlo tengo uno que compré acá en bolivia pero no es tan bueno es así después que espere para que llegue uno como estas y esto tiene mejor conectividad y mejor calidad en el audio bueno sigamos con el siguiente producto bueno tenemos este un poquito más grande esta me llegó desde aliexpress en el método de envío a su singapur post esta me la envió el 26 de junio tardó 71 días entrega ahora viendo el sello podemos ver que esto ya llegó en agosto acá dice 24 de agosto entonces llegó casi 60 días acá en bolivia y tardaron casi dos semanas en entregármelo entonces es el tiempo en que están llegando estos paquetes bueno abriremos que es este producto voy a abrirla con calma los paquetes de aliexpress o chinos siempre envían embolsados no vamos a ver como luego es bien está envuelto en una especie de esponja ya se que es les voy a mostrar son de como se dice estas las bandas inteligentes las cuales yo tengo uno que pueden ver acá esta que ya varios vieron entonces les gustó y traigo varios para venderlos acá directamente por donde vivo ya no tengo conocidos que lo requieren entonces traje 10 estas estas tienen su protector de pantalla más incluido es decir esta parte es touch entonces para protegerlo bien tiene esta bandita que se pone acá para estas son las originales para estas son las originales como notar que son originales entonces fíjense abran esto voy a abrir un momentito voy a abrir esta aquí en el momento este es su protector lo pongo acá entonces como notar que estos son originales porque lo que están vendiendo son los truchos como se diría la calle tiene el logo entonces las que no son originales no tienen este logo directamente es todo es plano plateado entonces estas son las originales muy bien acá tengo 10 de estas y como les decía pueden traer productos así estos lo compré en aliexpress la cuestión es que no pese más de 2 kilos y así no va a entrar a aruanas porque todos estos productos que me llegó hoy no entro a aruanas me entrego el cartero fui a recogerlo me llamo el cartero y fui a recogerlo y me entrego todos estos paquetes muy bien entonces esto muy bien vamos a poner el siguiente producto acá tenemos esta me llegó desde los estados unidos el método de envío es usp fields class aquí lo tienen acá son dos paquetes y vamos a abrir a ver un momento lo abro por acá un poquito más a ver por dónde está es que esto lo han reempaquetado y para que sea lo más pequeño posible el paquete si un momento que lo abro quiero ver dónde está el otro rango directamente lo voy a abrir por acá muy bien que tenemos acá como les decía son dos productos aquí tenemos un adaptador veamos que sera se lo envolvieron con rodillas tenemos mas recucas aca tenemos es el primer producto es un disco solido que lo gane en una subasta si no me equivoco desde 256 gigas si podemos verlo si no esta lo bueno de estos son que son rápidos y no son ruidosos como los normales que son de disco entonces esto te conviene que tu instales tu sistema operativo en una sede y te abres rápidamente el sistema operativo es decir window lo tenemos esta casi nuevo supongo esto es de son usados esto creo que lo gane con 60 dólares o 70 no me recuerdo bueno no estaba tanto porque uno nuevo esta costando como 150 140 muy bien aca tenemos el siguiente hagamos esto es lo que estaba esperando en el antiguo video en el antiguo video les comentaba que me faltaba llegar una mini computadora y es esta es bastante hasta el adaptador es mas pesado que la computadora la marca es gigabyte no se debe conocer algunos de sus tarjetas madres entonces aca esta lo interesante de este que tiene la conectividad de ver usb 3.0 red es para conectar mas pantallas mini display aquí tenemos el hdmi y aca tenemos que conectar la corriente no el adaptador que mas tenemos aqui adelante tenemos mas conexiones tenemos aca el micrófono el audifono y conectividad tambien usb 3.0 muy bien cuales son las características de esta mini computadora es una i7 de sexta generacion tambien tiene un disco sólido de 250 después la memoria zam es de 16 gigas entonces esto lo voy a utilizar mas que todo para el trabajo ya que tengo una computadora de esas grandes de escritorio las cuales esta muy ruidoso entonces queria renovar y utilizar una de estas no y por la cual esta la no me recuerdo si la gane una subasta pero la compre en ebay aproximadamente con 400 dolares entonces todo esto el envio lo hice un solo envio esto lo compre aparte y esto lo consolide en un solo paquete y aca esta voy a tener que probarlo si esta funcionando correctamente bueno eso seria con este unboxing de estos productos que me esta llegando hoy 4 de septiembre algunos me llegaron rápido algunos pasaron mas de los 60 dias pero bueno eso de los 60 dias yo les digo esperen por lo menos mas de 60 veces un poquito mas porque los productos llegan el problema es la entrega entonces lo que tienen que hacer digamos es extender digamos su tiempo de proteccion por lo menos unas 2 semanas mas digamos pero están llegando solamente es esperar ser pacientes y bueno eso seria con este unboxing gracias a todos suscribanse a este canal pueden dar me gusta a los videos veanlos son varios videos de diferentes tematicas lo que es compras por internet tipos de envio promociones son varias cosas que voy subiendo entonces revisen muy bien eso seria con este video chao chao a todos